Bienvenidos a Cose PaisaWeb, vamos a ver un tutorial acerca de cómo podemos ingresar a las distintas clases de BIOS para así configurar y poder instalar cualquier sistema operativo. Lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro CD o memoria USB con que vamos a formatear para asegurarnos de que el equipo lo lea sin problemas. Esperamos a que nos muestre y una vez nos aseguremos, como en este caso, vamos a reiniciar. Hay distintas teclas para ingresar a la BIOS, en su equipo puede ser escape, F2, F12 o suprimir. En este caso en mi equipo es suprimir, si no están seguros cuál es la tecla con que ingresan a la BIOS una vez vean algo, por ejemplo que diga F2 BIOS ZETAP o como en mi caso suprimir BIOS ZETAP, le dan a esa tecla. Una vez dentro de la BIOS vamos a configurar y como este video es para explicar los distintos métodos en las distintas BIOS, voy a explicarlo mediante imágenes. Por ejemplo, si su BIOS es de este tipo, que ven en pantalla, se van a la segunda opción. Allí en la tercera opción, que dice Fearful Device, traducido, primer dispositivo de arranque, van a darle Enter y van a seleccionar nuevamente, dando Enter, el dispositivo con que van a formatear, sea CD, USB o lector de CD externo. Guardan cambios presionando F10 y le dan Aceptar. Si no le sale Aceptar, sino algo así, como lo ven, presionan la tecla Y. En caso de que su BIOS sea así, se van a dirigir a Boot, como está en pantalla, y van a darle en la primera opción. Una vez le den Enter, les va a aparecer esto. Y van a hacer una configuración parecida a la anterior. Se van a la primera opción, Boot Device, van a darle Enter y van a seleccionar, dando nuevamente en Enter, el dispositivo con que van a formatear. Como les dije, sea con CD o con una memoria USB. Una vez hecho así, guardamos cambios presionando F10 y Aceptamos. En mi caso, de igual manera, me dirijo a Boot. En la parte de abajo, aquí donde dice Opciones Primarias, en la primera opción, yo voy a escoger esa que dice DVD, porque yo voy a formatear, voy a instalar el sistema operativo mediante un CD. Lo escojo, si no quieren darle F10, se van acá donde dice Guardar y Salir, van a darles aquí en la segunda opción, Guardar Cambios y Reiniciar. Vamos Enter, presionamos nuevamente Enter, y ya vamos a esperar a que el equipo se reinicie solo y así inicie la instalación. Voy a cortar el video. Muy bien, aquí en esta parte presionan cualquier tecla. Si le sale eso, dan Enter. Si no le sale, simplemente el inicia de manera automática. Esperamos. Muy bien, la instalación sigue. Él sigue iniciando de manera automática. Y como ven, el proceso de instalación marcha bien. Ya aquí hacen la configuración que ustedes deseen, para entonces instalar el sistema operativo que deseen. En este caso, yo instalo Windows 7. Espero les sirva este video, así que no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!